Bueno, vamos a ver, es normal que el público de Maracaná, que por cierto es extraordinario que lo hayan llenado, se ponga de parte del más débil, en este caso la selección de Haití. Pero yo creo que ha estado respetuosa con el espectáculo y yo creo que ha disfrutado también del partido. Bueno, nosotros no hemos percibido nada de lo que ha ocurrido alrededor del partido y como pueden entender nosotros o yo solo opino en este momento de lo que es el partido, ¿verdad? Y las causas o los motivos sociales que hayan hecho posible esa manifestación no es un tema que yo tenga que ponerme aquí a explicar y a favorecer o opinar a favor o en contra. Estoy para hablar de fútbol nada más, estos dos temas no son de mi incumbencia y resaltar una vez más que el comportamiento de nuestros jugadores ha sido muy bueno, que hemos intentado jugar lo mejor posible. Si no me marco más goles es porque no nos ha dejado el contrario y nada, no tengo mucho más que decir.